La comunidad boliviana de la costa tuvo su tradicional festejo de la Virgen de Urcupiña. Nos vemos con gran satisfacción lo presente que están las tradiciones y el paso intergeneracional de los valores culturales de los pueblos originarios de nuestro continente. Todos los años nos juntamos para festejar el Día de la Virgen de Urcupiña y venerar a la Virgen que tanto nos da y nos protege día a día. A la mañana se empieza cuando se reúnen en el club, se hacen los arcos donde salen todos los cargamentos, que son los autos que están todos vestidos. Se hace la planeación, ahora se vuelve y después se sigue en el club. Van a bailar en el club, en la puerta del club ahora. Y después se te sigue toda la noche, hasta mañana. Nuevamente el intendente de Jesús fue designado pasante de las festividades. El tercer año consecutivo que me da en este honor toda la comunidad boliviana de la zona sur de nuestro distrito, que es una comunidad que ha crecido mucho, ha prosperado. Uno lo ve en la institución, como el club deportivo boliviano, como ha podido concluir con la obra de tener su propio polideportivo, que lo hemos acompañado desde el gobierno local también para poder realizar ese sueño. Tiene un impacto muy importante y positivo en lo que tiene que ver al desarrollo de nuestro distrito. Uno ve que en el gremio de la construcción tiene mucha presencia, pero también está en el gremio textil y en todas las actividades en general. Uno va en primario, va en jardín, va en secundario, va en la universidad, va en los programas de beca. Cuántos chicos hay que hoy que están estudiando, se han recibido. Y uno lo ve con mucha satisfacción como también eso, como se da ese valor del trabajo de los padres, lo capitalizan con el estudio de sus hijos, con esa realización, que todos creemos que en el Partido de la Costa nos podamos sentir plenos y realizados. ¡Gracias!